Vamos a seguir con la música, hoy en esta bonita fiesta, vamos a seguir complaciendo a la gente con todas y cada una de las canciones que nos están solicitando Vamos a recordar este bonito éxito, ahorita se lo vamos a enviar con nuestros amigos Los Chavos, viene esto, se llama ¡Equivocación suena bonito, dice! Hoy, como te quiero yo, te lo dijo al oído y me besó Nunca me dejes, no, y su llanto, mi hombro me mojó Cuando yo le dije adiós, es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Amor Pues yo he encontrado un nuevo amor Que equivocación, que gran error Los Chavos No, nunca me dejes, no Y su llanto, mi hombro me mojó Yo fui quien le dijo adiós, es mejor para los dos Y cada quien se vaya por su lado Y cada quien se vaya por su lado Y cada quien se vaya por su lado Y cada quien se vaya por su lado